Muy buenas tardes, Lisa y televidentes. Si bien la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de San Andrés brindó información respecto a un balance de cómo le fue a nuestro archipiélago y su área comercial durante la Semana Santa, ¿qué está la información? Esta Semana Santa nos deja cifras muy positivas. En esta semanita tuvimos una alta ocupación en promedio del 83, 84% para todos los establecimientos de alojamiento. Hay algunos gremios que tuvieron unas cifras mayores, pero cuando ves el indicador completo, las cifras y el balance son muy positivos. Y bien, de otro lado, la directora también informó que algunos establecimientos continúan cerrados debido a la pandemia. Tenemos establecimientos, algunos establecimientos de comercio todavía cerrados porque continuamos con pandemia, pero la gran mayoría de los establecimientos comerciales, los almacenes del Norteen, registran cifras positivas en la reactivación. Por último, Yepes informó que por lo que queda de este mes podría estar indicando bajos indicadores en el comercio, pero que el mes próximo esto podría restablecerse. Aquí está la información. Tenemos unas próximas semanas con unos indicadores bajos, sin embargo, volvemos a tener unas cifras positivas para el próximo mes. Cabe mencionar que la funcionaria hizo un llamado para mantener los protocolos de bioseguridad para no entrar en la alerta que hay en otras ciudades del país. Esta es toda la información que se tiene reportada hasta el momento para Teleíslas News. Gisela Luis, muy buenas tardes.